Música Vengo de una descendencia, de un cantor, no esté aquí Vengo de una descendencia, de un cantor, no esté aquí De mi padre lo aprendí, la décima como herencia La defiendo con decencia, pues para mí es como el oro Este arte yo lo adoro, también lo defenderé Y al mundo le grito que, es mi más grande tesoro Y al mundo le grito que, es mi más grande tesoro Música 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 Este ha sido mi estandarte, ha sido mi inspiración Este ha sido mi estandarte, y ha sido mi inspiración Es la más noble emoción, de la poesía y el arte Por eso, pongo mi parte, y la canso, siempre a coro Me brota, por cada poro, por donde quiera Y acuda, y que a nadie, que paluda Es mi más grande tesoro Y que a nadie, que paluda Es mi más grande tesoro Muchas gracias